Muy bien Iván, pues agradezco mucho tu presentación Me queda claro que sí conoce el tema O sea, lo conoce de una manera muy extensa Lo que sí vamos a hacer es ver que el tiempo de la exposición sea menor Te platico, en este caso no lo va a presentar ya usted, ¿verdad? Porque va a ir por promedio Pero cuando presentamos un trabajo de titulación Los sinodales le van a estar midiendo el tiempo No, usted ya lo ha de saber, le van a estar midiendo el tiempo Y cuando lleguen los 20 minutos le van a decir Gracias Iván, o sea Imagínate que nos hubiéramos quedado los 20 minutos Iríamos en el capítulo 1 y 2 Entonces de ahí ya no hubiera usted pasado Por eso es importante que tengamos en consideración el tiempo Pero me parece un buen trabajo Hay conclusiones, hay metodología Se ve un trabajo realizado en tres semestres, ¿ok? Le agradezco mucho Me gustaría escuchar la retroalimentación Que le pueda hacer el compañero Miguel Ángel Adelante Miguel Ángel, lo escuchamos Creo que no ha entrado Ya está Miguel Ángel, corro Antonio No Claro que sí Ah, sí No quieres que yo te retroalimente Ah, no, sí, ya lo vi No, pues nada más, mándame un WhatsApp Mira todo y esto Pues yo no hay problema, o sea Sí, no, ya vi Es que se contrajo este Adelante Miguel Ángel, lo escuchamos Bueno, pues a mí se me hace que como siempre los trabajos de la compañera Ivonne Pues están muy bien hechos, muy bien trabajados Se ve que hay desvelo, que hay forma, que hay todo Yo sí también considero lo mismo que el maestro Un poco más escuetas las diapositivas Finalmente la gente que va a revisar esto Pues va a tener un documento en la mano Y las diapositivas realmente son de apoyo También yo tenía mucho material Pero pues tomar la decisión de hacer lo más resumido posible Ya meterse en otras cuestiones Pues también se da la apertura Para que si en algún momento pues hay cuestionamientos o preguntas Pues nos cueste, nos tenga cierta dificultad Porque si bien es cierto Nosotros muchas veces nos focalizamos en la cuestión Técnicamente de medular del estudio Pero yo considero que está muy bien Que pues a final de cuentas también nos corretió bastante Pues un tanto la cuestión de los tiempos Otro tanto que pues honestamente para nosotros Que tomamos una maestría así con un montón de ocupaciones Pues sí resulta un poquito complejo Sin embargo yo considero que está bastante bien Muchas felicidades compañera Y pues yo creo que siempre van a haber cosas que mejorar Y pues eso también es sano Y pues muchas felicidades Estuvo bastante bien Muchas gracias Miguel Bueno pues ya nada más esperamos Que le dé una revisada a tu trabajo completo escrito Ok Muchas gracias Adelante vamos a continuar con Lourdes Pues sí maestro Ya nada más como le pedía de favor Si me ayuda a proyectar Ah de veras Ahí voy Permíteme Voy a checar María Diana Patricia ¿En dónde me lo mandó? ¿En diapositivas? Sí Tengo el de María de los Ángeles El de Roberto Y el de Diana Pero el de usted no lo tengo Ah ya lo vi Sí Ah no no es El de usted es el que tengo El de los otros no Permítame Ahí voy Para degustar Nuestros ricos de saquinos Dojitos Vengo a la carta O muy decorrido Bebidas y más Con un delicioso sabor Para tu padre Recuerda Que los sábados Tenemos sacos de coches Gracias 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 Permítame que carguen todas Y ya Gracias Ya se ve la diapositiva Ya maestro Ya yo ya la alcanzo a ver Adelante Me va diciendo cuando la vaya corriendo Por favor Ok Pues buenos días compañeros Este pues antes que nada Este pues les les aclaro Este pues como ustedes saben Pues yo tuve un atraso En la realización de mi trabajo de investigación Sin embargo pues Me esforcé un poco más En poder trabajar El capítulo dos Y el capítulo tres Y bueno Hasta ahí va a abarcar mi Mi exposición Porque pues no puedo continuar Con el cuatro y el cinco Pues todavía son Capítulos que tengo pendientes Pero bueno Este Mi trabajo Lleva el título De la defensa fiscal En la comprobación De la materialidad De operaciones inexistentes Y el desconocimiento De la razón de negocios En una empresa privada De servicios De Cuatepec Veracruz En los ejercicios Fiscales Dos mil veinte Y dos mil veintiuno Pues todos me conocen Mi nombre es María De la URES De la URES Carol Fernández Alumna de la maestría En impuestos Y defensa fiscal La que sigue Maestro Por favor Bueno Pues a grandes riesgos La exposición Tanto mía Como la de todos ustedes Los que han expuesto Ahorita Está compuesta Por el planteamiento Del problema La justificación Los objetivos El desarrollo De investigación Y bueno Las conclusiones Y las fuentes De consulta La que sigue Maestro Por favor Bueno Para efectos De mi trabajo De investigación El planteamiento Del problema Este Tiene Como objetivos Conocer Los medios De defensa fiscal En caso De una revisión Por parte De las autoridades Fiscales Este La falta De control interno Que afecta En las operaciones Del área de compras El desconocimiento De la razón De negocios Por parte De los socios Y del personal Administrativo Y la Este Prioridad De conocer Las sanciones Y las multas Por comprar O vender Facturas En caso De que sea Pues ahora sí Este De que al final De la investigación Se compruebe Se compruebe Que efectivamente Esta empresa Objeto de estudios Este Pues hace eso ¿No? Comprar facturas Para reducir La base fiscal De sus impuestos Y pues Este Ver cuáles son Las sanciones Y ya también Conocer De qué manera Se puede Se puede defender Fiscalmente Conocer más que nada Cómo se puede defender A esta empresa La que sigue Maestro Por favor La justificación De este Trabajo De investigación Está Este Basado En los En los cinco Este Planteamientos Del autor Fernández Hernández Y Batista Que habla Sobre la conveniencia De realizar Este trabajo La relevancia Social Las implicaciones Prácticas El valor Teórico Y la unidad Este Metodológica La conveniencia Bueno Aquí nos 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 hace A saber Qué tan conveniente Es realizar Esta investigación Para qué sirve Bueno Bueno la conveniencia De realizar Este trabajo De investigación Más que nada Es para Para el dueño Los socios O accionistas De esta empresa Para que ellos Este Pues hagan Conciencia ¿No? De 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 ver Por qué O sea Por qué No 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 comprar Este Facturas Este Para reducir La base De los impuestos Este Cuáles son Las Consecuencias Más que Fiscales Legales Que pueden Tener Este La relevancia Social Tiene Una Una Trascendencia Como ya Todos sabemos Porque bueno No solamente La empresa Que yo estoy En la que estoy Trabajando Mi Mi tema De investigación Tiene Este Implicaciones Sino A nivel Social Porque Como es De todos Conocidos Las facturas No solamente Afectan El ámbito Social Sino El ámbito Económico De nuestra Sociedad En especial Del Fisco Porque bueno Este Aquí Lo que Lo que Se trata Es también De De Generar De Generar Una Cultura Tributaria Las Implicaciones Prácticas Este De este Trabajo Ayuda A resolver El problema De Este De ver Cuáles Son las Este Cómo se Llaman Las De Conocer Más que Nada Cuál Es la Defensa Fiscal A seguir Esa Fue Más que Nada Mi Idea Mi Intención Conocer Cómo Cómo Puedo Yo Defender A Esta Empresa Porque Pues Bueno Este También Me Falta Un Poquito Ahí De 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 Saber Bien Cómo Cómo La Voy A Poder Ayudar El Valor Este Teórico Cómo Se Va Cómo Se Va Este A Ayudar A A Generalizar Resultados Este Más Amplios Como Cómo Poder Este Revisar Y Desarrollar Las Las Variables Que Se Mencionan En En Mi Trabajo Que Son Este A Se Las Se Las Menciono Este Este, ¿qué relación existe entre la defensa fiscal en la comprobación de la materialidad de operaciones inexistentes y el control interno? El mismo, bueno, ¿qué relación también con la comprobación de la materialidad de operaciones existentes con las normas de información financiera y con las leyes fiscales vigentes en esta empresa privada de servicios? Este, la que sigue, maestro, por favor. Este, el objetivo de este trabajo es determinar la relación existente entre la defensa fiscal, como ya se los había mencionado, entre las operaciones inexistentes y el desconocimiento de la razón de negocios de una empresa privada de servicios. Los, este, los objetivos específicos es determinar la relación existente en la defensa fiscal, en la comprobación de la materialidad de operaciones existentes y el control interno en la contratación de proveedores de esta empresa. Este, la que sigue, maestro, por favor. ¿Si la ves, lo ves? Ya, ya, ya la estoy viendo. Ok. Ok. Bueno, el desarrollo de investigación, los antecedentes, este, trascienden desde el año de, en el mes de junio del dos mil diecinueve, cuando las autoridades fiscales detectaron que las, las primeras empresas simulaban operaciones. Las bases teóricas de la primera variable, bueno, aquí nos habla que la defensa fiscal consiste en los medios de defensa previstos en las leyes para que los pagadores de impuestos puedan defender sus derechos cuando consideren que las autoridades fiscales los han vulnerado. Y las bases teóricas de la segunda variable, la materialidad de operaciones se debe de entender que son los elementos físicos, documentos, hechos, archivos fotográficos con los que se verifique y acredite una operación o situación jurídica. La que sigue, maestro, por favor. El tipo de investigación, este, se basó en una investigación básica, ya que busca ampliar la información y aplicarlo con respecto a la defensa fiscal en la comprobación de la materialidad de operaciones en una empresa privada. El alcance es de, de, de tipo explicativo y de diseño descriptivo. La unidad de, de análisis, bueno, en esto apenas estoy trabajando, este, son seis trabajadores o colaboradores del área administrativa de la empresa privada. Es una empresa familiar pequeña y pues bueno, son, son muy pocos los trabajadores que, que están en el área administrativa, son un poco más en el área operativa. Este, y las técnicas que se van a utilizar son la observación, la entrevista y el análisis de documentos. Entonces, precisamente, eh, ayer estuve ya trabajando con, con la, el, la, ¿cómo se llama? Con la entrevista. Estoy elaborando los cuestionarios. Estoy elaborando también, este, unas pequeñas, eh, eh, ¿cómo le llaman? Este, tablas de observación en donde ya estoy incluyendo los, los ítems para poderse los aplicar a, a estas, este, personas. Y, bueno, este, continuar ya con mi, con mi trabajo, este, de aplicación de resultados para concluir el capítulo cuatro y el cinco, que son los dos capítulos que, que me están faltando para, para poder concluir con este proyecto. Ok, Lourdes, ¿ya no hay más? Pues, pues, no, maestro, pues, prácticamente sería todo. Como les comentaba, no puedo exponer un capítulo cuatro ni cinco porque son los dos que me están, me están faltando. Prácticamente, bueno, conforme a la, a la revisión que usted me hizo en un inicio, pues, todo mi capítulo dos estaba mal, entonces, lo volví a rehacer. Y, bueno, ayer, todavía en la noche, estaba yo trabajando con los, con la aplicación de los, de los, este, instrumentos para poder, este, llegar a los resultados y poder trabajar el capítulo cuatro. Ok, Lourdes, pues, eh, no podemos, eh, negar una realidad que hay un trabajo demasiado atrasado, ¿no? Tiene un trabajo demasiado atrasado. Voy a hacer lo posible porque usted pueda acreditar la, la asignatura, ¿no? Porque no tenemos el capítulo cuatro, que era lo mínimo que se pedía para esta, para esta sesión. Trataré de apoyarla en la medida de mis posibilidades y, pues, tiene un gran trabajo, ¿no? Ahora ya de manera independiente, el terminar su, su proyecto de investigación y titularse, ¿no? Más, más adelante cuando las, eh, cuando tenga los elementos para poder hacerlo. Ok, Lourdes, bueno. De, 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 de estar en esta maestría. Pues, entonces, yo tengo ese, ese objetivo de poder terminar y concluir, quizás no a la misma par que mis compañeros, pero, este, pues, pienso yo que más o menos en el mes de octubre, noviembre, ya estar terminando con esto. Y, bueno, mientras, este, engordar mi cochinito para poder juntar y, 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 y pagar el costo del título, que está un poquito carito. Y, este, y, pues, poder terminar. O sea, yo tengo en mente que el que ese, el que pone, el que entra a estudiar un, un posgrado, una licenciatura, una maestría, termina y no se titula. Es como no haber estudiado nada. Entonces, ese, ese, ese es mi, mi forma de pensar. Y, pues, yo más o menos calculo en octubre, ya, o noviembre, estar terminando este trabajo de investigación. Y, este, y, este, y, pues, no sé ahí cómo le pueda yo hacer, maestro, si, si yo puedo tener, eh, contar todavía con su apoyo para que, si, ver si usted por, por, por fuera me puede ir revisando mis avances y, este, o cómo, o, o si tengo que dirigirme directamente con la escuela o, o usted que me puede comentar al respecto. Sí, Lourdes, lo más conveniente es que te comuniques con la escuela, ella te asignará ya alguien que vaya revisando tu avance, ¿no? Y ya trabajarás con ese, con ese docente, las, no sé cuántas entregas te pida, ¿no? Pero sí hay un tiempo más específico y más corto que el que empleamos en estas, en estas asignaturas. Ok, pero sí, diríjese con la escuela. Ellos le darán las indicaciones. Ok, pues, muchas gracias. Gracias. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el compañero Roberto. Nada más que voy a terminar esta grabación y mando el enlace para una nueva para que su, su exposición no quede suspendida a la mitad. Ok, en un momento mando el nuevo enlace.